¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día muy precioso. Disculpa primero si estoy llena de pelos... de perro. Pero es que me di cuenta que no tenía muchas fotos con mi perrito este año y quise resolver eso de una vez. Y acabo de tener una sesión fotográfica con ella porque, como seguramente ya lo viste en el título de este video... ¡Ah! No estoy usando mi micrófono. Te decía, como pudiste ver en el título de este video, hoy vamos a hacer unas fotos. De hecho, yo ya había enseñado hace muchísimo, fue de mis primeros tutoriales, cómo hacer tus propias fotografías Polaroid. Que es algo muy sencillo, son unos par de trucos que te voy a mostrar otra vez aquí en este video de cómo hacerlas para poder imprimirlas y tener una cosa preciosa. Y esto se me ocurrió porque yo tengo aquí está todo un paquetito de fotos Polaroid que yo ya había hecho de un viaje que tuve a Cancún con mi familia. Y este no había yo hecho nada con ellas y seguramente sí lo voy a hacer en un futuro ya iniciando con este video. Uy, siento que tengo palos. Ya tomando la iniciativa ya va a ser mucho más fácil y por eso yo te invito a que con este video te decidas ya por fin a hacer algo con todas esas fotos que tienes en tu celular. Porque sabemos que es mucho más sencillo ahora tomar fotos y guardarlas en un dispositivo móvil. Pero a veces sucede que se pierden por alguna razón, porque no hiciste respaldo realmente en ninguna parte y se pierde absolutamente todo. A mí me llegó a pasar y no hay nada como tener este sentimiento de tener tus memorias, tus recuerdos en las manos. Yo ahorita todavía no hago todo el descontrol de imprimir las fotos, pero te invito a que lo hagamos juntos. Este obviamente es un tutorial de cómo lo voy a hacer yo un poquito, pero también me vas a acompañar en el proceso. Y aquí tengo mi celular, voy a escoger las favoritas de todo el año. Es un video temático obviamente por las fechas, que si todo el año 2023 lo vamos a poner como un wrap, como el de Spotify. Tus mejores momentos y vamos a empezar. Obviamente necesitaremos de nuestro celular. Si tú eres una persona de estas de las que utiliza cámara digital, no importa. Solamente necesitamos tener el conjunto de imágenes digitales en tu computadora. Obviamente sí puedes hacer esto en celular, pero te lo recomiendo que lo hagas en la computadora porque es mucho más fácil de manejar. Si no tendrás que hacer muchos movimientos con tu teléfono y pues la verdad no. Ya que vayamos a nuestro celular y seleccionemos todas las fotografías, puede ser no sé unas 30. También depende de ti que tanto quieras ver de tu año. Los mejores momentos. Y un consejo ahorita que estás seleccionando las fotos, no necesariamente necesitas ser tú. También puede ser tu familia, tus amigos, obviamente tu mascota. Pero también no sé si tú, como yo, tomes fotos, no sé, por ejemplo de lugares, de comida, que estas fotos acompañen el recuerdo. Puedes decir, es que no tengo tantas fotos, no me gustó tanto que hice en el año. A lo mejor hay una salidita, un día que te la pasaste muy bien. Comiste, no sé, por ejemplo pizza y por alguna razón tienes la foto de la pizza. Esta también, aunque parezca absurdo, puede ser compañera, perfecta para que sean varias fotos. Que hagan la misma armonía y se vea muy bonito como ese tipo de tableros en Pinterest. Que no necesariamente son siempre personas. Bueno, ya seleccionadas las fotos, las vas a pasar a tu computadora. O los siguientes pasos que te mostraré ahorita en el programa, lo vas a hacer también en una aplicación. Que a mí me gusta mucho, que es PixArt. Para esta no necesitaremos que sea premium, no te preocupes. Solamente necesitamos que el proyecto sea del tamaño postal, de una fotografía postal. Porque esa es la manera en la que vamos a imprimir las fotos. ¿Cómo hago eso? Mira, vas a un proyecto en blanco. Y por default, al menos aquí, me va a dar un cuadrado. Entonces vamos a herramientas, después a recortar. Y aquí arriba, puedes ver que están unos números. Y aquí es en donde lo cambiaré a tamaño postal, que sería 1800 por 1200. Le damos a aceptar aquí arriba. Y ahora, ¿cómo convertimos nuestras imágenes en Polaroid? Hay dos formas. Puede ser que busques literalmente en Google imágenes de Polaroid Frame. O traducido al español, marco de Polaroid. Pero si lo buscas en inglés, te aparecen más opciones. O también, por lo mismo que te recomiendo yo que utilices esta aplicación de celular, es porque si te vas aquí a Stickers, y aquí buscando en la lupa Polaroid Frame, te da un montón de opciones. Yo seleccioné la que más me gustó, que es esta de aquí. Y nada más, y ya ajustando, voy a poner duplicar, para que sean dos. Y así como te mencioné, imprimimos dos fotos en una sola. Y ahora, sin salirte de aquí, vamos a agregar, y luego vas a agregar tus fotos. Tengo esas dos de ejemplo, y nada más las redimensionamos. Las llevamos para abajo, y justo así, ahora sí le damos a aceptar, y la podemos guardar perfectamente. Y ya está la galería, se puede mandar, creo que por Bluetooth, estas imágenes al kiosco, en donde se imprimen las fotos, y ya este es del otro lado. Y ahora con estos conocimientos, va a ser mucho más fácil hacerlo en la computadora, y también es muy rápido. Ahora vamos al sitio favorito de muchas personas, incluyéndome, que es Canva. Aquí tengo yo un ejemplo de unas fotos que hice para el Dearest Tour, los recuerdos, y como puedes ver, están ya ilustrados, tienen que decir los bellos detalles y así, pero pues obviamente en este caso será diferente, porque pues como lo tenemos en papel, eso que hice artificialmente lo podemos hacer en físico, literal, todo el adorno, pero pues aquí te dejo unas inspiraciones. E igual que en PixArt, en Canva, hay muchas opciones de stickers y de imágenes ya predispuestas, que puedes buscar, pero no me gustó ninguna de las que encontré, además de que quería yo encontrar un marco de Polaroid en horizontal, tanto en vertical, entonces por eso los busqué primero en Google, y además así pues si no es premio, entonces pues es una mejor opción buscar desde el inicio el marco en Google. Trucos es de que busques grande la imagen y también transparente para que te salga la indicada. Y aquí en Canva es básicamente lo mismo que en PixArt, solamente que pues es más sencillo porque al subir todas las imágenes juntas, las tienes muy a la mano, y también pues puedes copiar el archivo y no acomodar uno por uno lo que son los marcos de la Polaroid, además de que pues también lo puedes bloquear. Y ya después no se mueve para nada y solamente lo que vas moviendo son las imágenes que vas agregando, entonces imaginándonos que tenemos ya los marcos de plantilla, podemos ir agregando y nada más le pones que esté atrás en la posición y ya es todo. Como te platicé, mis imágenes las quise imprimir en horizontal, tanto como vertical, a mí me parece que da un toque nice. Aunque no tengo tantas en horizontal, supongo que es porque con los celulares ya no se toma tanto ese tipo de fotos, salvo que sea fotos en grupo. Una observación pequeñita. Y sí, hay también algo que no yo tomo mucho foto es de atardeceres y así, también tú imprime las fotos de los atardeceres, hazlo, hazlo. Y otra opción que de hecho hice yo, si no quieres tantas y tampoco lo vas a hacer en un espacio muy grande, no quieres demasiadas páginas en tu álbum, yo lo que hice fue igual en Canva acomodar todas las fotos con sus marcos en un tamaño carta y en una fotocopiadora o en un lugar que impriman en papel fotográfico, lo puedes mandar a imprimir. Estas del de Erastur las hice yo así y el tamaño más o menos son como de unos 8 centímetros, más o menos, pero estas son cuadradas, entonces sí, también son una opción. Y muy bien, ahora que ya tenemos nuestras fotos listas, así impresas y todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo hago bonito todo? Bueno, eso te puedo ayudar un poquillo, más o menos, porque si es una adictividad de ese tipo, que sacas toda la imaginación y le agregas todas las cosas bellas, y aquí está súper padre, porque puedes ocupar, no sé, boletos de algún concierto que haya sido, el envoltorio de algo para poder pegar todo, pero ahora, ¿en dónde lo pego? Qué interesante y muy buena pregunta. De la versión muy económica te podría decir que en hojas de papel, opalina es lo que más te recomiendo, que sea como básicamente cartulina, para que te dure, pero también es mucho trabajo, la verdad, y no te ahorras muchísimo dinero, porque encontré en Amazon unos kits en donde ya traen todo. ¿Lo podemos hacer nosotros mismos? Por supuesto que sí, pero esta vez sí te recomiendo que te vayas a la versión de lo que ya está hecho. Y aquí está el paquete oficialmente, ha llegado. Obviamente esto, pues al ser de Amazon, llega en un día, y hasta si hubiera hecho el pedido temprano, hubiera llegado el mismo día. Uy, a ver qué viene, porque vi una expectativa de lo que podía venir, pero quiero ver exactamente con lo que vamos a trabajar, a ver si vale la pena o no. ¡Uy, un momento ASMR! A ver, eso está super nice, hasta para dar un obsequio, yo creo, así como así. Vamos a mostrar esto, ve el corazón, qué bello, ¡Uy, qué bonito! Viene con los colores, las plumas, color neón, y pues súper listo para hacer todo. Obviamente que sí vamos a ocupar materiales extra, que ya tengo, pero esto está perfecto, por si quieres iniciar con este material. ¡Ay, mira! ¡Qué bello! Vienen estos de aquí, para colocar las fotos, me parece. También está esto de aquí, que sí son unos glowsers estáticos, más de estos. ¡Uy, viene súper completo! Yo no había visto bien qué venía, cuál era el paquete completo, pero mira, vienen más de estas, para marcar las fotos, te digo. Y stickers, vamos a ver, son stickers de estrellas, y círculos. ¡Ay, y también corazones! Y esto de aquí, ¡ay, qué padre! Esto nos va a poder servir, por si tú no eres una persona que, pues, le sabe mucho a lo que es el dibujo. Se puede utilizar estas plantillas, y con los plumones, pues ya puedes hacer tú y deshacer lo que quieras. ¡Ve esto! ¡Qué belleza! Aquí está, ¿qué es esto de las estrellas? Esto me va a servir muchísimo, porque constantemente estoy dibujando estrellas. También viene para letras. ¡Uy! Muy bien este. Esto como muy rollo San Valentín. También viene lo navideño. Y de cumpleaños. Entonces, sí, perfecto. Para, no solamente si quieres como que un viaje en específico, el álbum de fotos. También puede ser de tu año. Esto lo puedes hacer cada año. Para guardar las memorias. Y las hojas son negras, que, pues la verdad, sí tienen un grosor bonito. Importante. Es como una cartulina. Muy buena calidad en todo esto. Me encantó. Y esto es como si fuera una carpeta. El mismo funcionamiento que sí con los aros y así. Muy, muy bien. Muy bonito. Vamos a empezar. Y aquí están las fotos impresas. Un detalle que quiero destacar es que yo las pedí en efecto satinado. Esto hace que se vean un poco mate. Pero, pues, obvio, es mucho de preferencia. Como puedes ver, tiene un marco negro. Pero este, lo bueno es que no le tuve que ajustar absolutamente nada. porque agregué las medidas correctas. Y sí, ahora, con ayuda de guillotina, y la verdad, utilicé mucho tijeras porque no sé ocupar muy bien, al parecer, es la guillotina. Este, recorté para que fuera de lo más derechito posible. Yo sí, por la flojera o como tú quieras llamarle, o por ser eficiente, cortaba de dos en dos. Esta cosita funciona así, pero, pues, sí, tiene que... su chiste. Y así se ven cortaditas. Puedes tú, por ejemplo, dividirlo por meses, pero, la verdad, aquí entre nos... Yo no tengo todos los meses que te llegas los más divertidos, entonces, pues, hay unos que un mes, que dos, tres fotos y ya, entonces, me parecía chistoso poner enero, febrero, y nada más una foto. Entonces, por eso no lo dividí por meses, pero tú lo puedes hacer. Y aquí estoy mostrando cómo es que puse estas esquinitas. Yo, por coda, no, porque yo supongo que voy a seguir haciendo esto, ¿verdad? Este, no quise poner en las cuatro esquinas las fotos, este, estas cositas que agarran, las stickers, pero, pues, obviamente lo puedes hacer. Y aquí estoy yo en mi obvia pijama. Este, ay, perdóname si me escucho medio rara, es que estoy enferma. Este, decía, en mi obvia pijama estaba yo, pues, muy relajada haciendo esto. Es un pasatiempo divertido y como que, yo lo estaba haciendo sola, pero si lo haces en compañía, o sea, qué maravilla. Es muy divertido y como que, no sé, nostálgico, podría decirse, porque ves los mejores momentos del año. Y, de hecho, estos papelitos de Barbie los usé de recortes del calendario que tengo. Entonces, este, pues, de que era el 2023 y, pues, nada, lo súper ocupé para poder, este, porque este día estas fotos son del día que fuimos a ver la película de Barbie y Amix Fanny y yo. Obviamente no podía faltar las dos páginas del mejor evento del año que fue mi concierto de Taylor Swift. Y, pues, aquí es donde puedes notar que sí hice como una temática más marcada para cada ocasión. Puede ser, por ejemplo, ahorita verás la graduación de mis primos o, no sé, Navidad, etc. Van cambiando los stickers y, pues, lo que le voy agregando para que sea la temática y sí me sirvió muchísimo lo que fue las plantillas. Recolectando imágenes de una revista random, me di cuenta que aquí tiene unas frases como tiempo de celebrar que machea con la temporada de graduaciones y acá de este lado que fue como una salida con mis amigos que fue en un museo. creo que queda bien con la frase arte objeto, entonces, pues, todo muy bien hasta ahorita. Voy a recortar y pegar. Y algo que súper me encantó fueron las plantillas porque, pues, como había de varias temáticas, varias plantillas, las podía ocupar en diferentes eventos, en diferentes fechas y también algo que aquí estás viendo es de que utilicé no solamente mis stickers, también recortes de revista, por ejemplo, ese café que, pues, combinaba mucho con la temática, que es el maquillaje, con ese día que te estoy enseñando ahí, que si las fotos y así, todo quedó muy perfecto, eh. Y, pues, aquí estoy enseñando cómo utilicé varias plantillas, esa la de navidad, también hace rato enseñé la de mi cumpleaños y fue una actividad bellísima, la verdad, lo recomiendo muchísimo y las plantillas, o sea, yo no pensé que las ocuparía tanto, pero sí, sí me gustó muchísimo el concepto y, pues, ya aquí estoy mostrando cómo quedó el resultado final, hice una portada pero no me encantó, a lo mejor la repito, aquí está el día del concierto, que si, también la gradación, que si, noches de saliditas, también, pues, no sé, días X que me gustaron mucho y que, no sé, también las fotos y, pues, sí, me encantó esto. Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy, de verdad, qué bonito, ya tenía muchísimas ganas desde hace un buen de tiempo hacer algo así porque siempre me quedo con las ganas de, no sé, plasmar los recuerdos, como que se note que disfrutamos mucho el año y además es una razón perfecta para agradecer y obviamente para manifestar también. Como te dije, te dejo el link acá abajo de los productos de Amazon. Si haces un álbum, me gustaría muchísimo verlo, de verdad que sí, me encanta ver cuando hacen los proyectos que yo te muestro y pues nada, muchísimas gracias por haber venido conmigo a pasar este rato, lo disfruté muchísimo y ahora sí, yo ya me voy. bye. Bye.